Te vas a lastimar. Cuidado, Salvador, ¿eh? ¡Yeah! Oye, ¿cómo está me volviendo, tía? ¡No! Ya hizo, ya hizo. ¡Una, dos, tres! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No llegaste, pues. ¡No está asustoso! Oye, ¿cómo está la comida, tía? ¡Good job! ¡Una, dos, tres! ¡Oh! Oye, ¿y el Sebastián? Grítale, Sebastián. No, grítale. ¡Señor! ¡Oh, quién es! ¡No! ¡Está bien, no, mira! ¡Ve, espérame! ¡Mira!